O sea, es decir, si no nos vamos de España ahora mismo, tienes que repetir el año escolar en Rusia. Tú verás lo que haces. ¡Hola, jipis! ¿Qué tal estáis? Bueno, vamos a ver. Para este vídeo vamos a hacerle una broma a Daniela que yo pienso que no le va a gustar nada. Os explicamos. Como podéis ver, ¿sabéis dónde estamos, verdad? ¡En España! Estamos en España. Hemos llegado ayer, ¿vale? Después de un día un poco complicado, que yo os contaré todas las cosas que me han pasado, pero por ejemplo me quedé atascado en un ascensor. Y pensábamos que íbamos a perder el avión. Pensábamos que íbamos a perder el avión, vamos. Porque nos fuimos al aeropuerto, salimos de casa con todas las maletas, nos metimos en el ascensor y ellas se fueron primero y yo me fui después, me quedé atascado en el ascensor. Y estuvimos esperando el mecánico durante media hora. Y yo pensando que el avión nos dejaba, ¿sabéis qué es lo peor? No es que el avión nos deje, es que estaba yo dentro del ascensor solo con la basura, ¿vale? Pero bueno, esa es una historia que si queréis os ha dado como story time para otro día, porque yo creo que eso solamente da para un vídeo entero. Vale, pues a lo que voy. Estamos en España, hemos llegado ayer, supuestamente regresamos a España a mediados de febrero, pero vamos a decirle a Daniela, ¿vale? Que tenemos que regresar urgentemente, es decir, eso es mañana mismo, a Rusia, porque ha tenido unos problemas en el colegio, porque allí han empezado ya las clases, ella tiene que regresar, tiene que hacer unos exámenes que ha fallado o que se le han perdido las notas. Vamos a ver lo que nos inventamos. Y yo creo que a Daniela, con toda la ilusión que tiene que estar aquí, de firmar los libros y todo, yo creo que no le va a gustar, pero absolutamente nada. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a poner la cámara en un sitio medio disimulado, la llamamos y esto... Y la vamos a liar. Esto promete. ¡Dani! ¿Puedes venir un momento, por fin? Voy. ¿Sí? Ven aquí, síguate aquí. Tenemos que hablar contigo, tenemos que hablar contigo. A ver, hace dos semanas cuando te dieron las vacaciones en el cole, porque te acuerdas que fuimos a buscar todas las notas, ¿vale? Vale, aparentemente estaba todo bien, pero faltaban unas cositas que dijeron que por datos no estaba todo listo y tal, ¿vale? Vale, pues resulta que nos hemos... que nos han mandado un email esta mañana, ¿vale? Y nos dicen que tú esos exámenes, por algún motivo, no los has hecho. ¿Qué exámenes no he hecho? Los exámenes que faltaban de... ¿De cuál era? ¿De ruso? ¿De ruso, anglés? ¿Biología? ¿Y historia? Historia. En matemáticas estaba. Claro. Pues, entonces, ¿les faltan esas notas? No, pero sí. Claro, exacto. Hay que hacerlos. Hay que hacerlos. Hay que hacerlos, ¿vale? Lo que pasa es que, escucha, tú te ves que nosotros les hemos dicho a ellos, pues que nos veníamos, que teníamos un viaje formido a España, ¿vale? No hay problema, pero claro, ellos no sabían que te iban a faltar esos exámenes. Claro. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Entonces, lo que... ¿Hoy qué día es? Hoy es sábado 11. Sí. Nosotros tenemos que irnos a Rusia otra vez mañana, porque el lunes tienes que hacer los exámenes. Son cuatro exámenes que tienes que hacer mañana. Pero si yo... A mí me dijeron que había hecho todos los exámenes y que todo estaba bien, ¿no? Sí, pero no es cuestión de que digas... No es cuestión de que te hayan dicho que has hecho los exámenes, es cuestión de que parece ser que no los has hecho. O sea, te faltan exámenes, te faltan notas. A ver, podemos no ir, podemos no ir a Rusia, podemos quedarnos aquí en España. El problema, ¿vale? Es que cuando llegues... Pues porque vayamos a Rusia cuando nos toque en no sé cuál de febrero... No, no, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora porque los examinadores no van a estar en febrero, están solamente ahora, Ándela. ¿Y qué pasa si no lo hago ahora? Pues entonces tendrás... No, no es lo que nos dijeron. O tendrás que repetir el año. Tienes que repetir el año. O sea, es decir, si no nos vamos de España ahora mismo, tienes que repetir el año escolar en Rusia, tú verás lo que haces. Pero, no entiendo. Bueno, Daniela, escucha, no es cuestión de que entiendas, escucha. Pero, ¿cuándo has faltado el coli para no hacer estos exámenes? No, 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 tú has sido al coli todos los días, a lo mejor cuando vinimos... No, cuando vinimos en verano, no. Tú has sido al coli todos los días. Daniela, pero una cosa... Has estado, o no has estado, pero la cuestión es que los exámenes no están hechos, no están aprobados. A lo mejor pues los tienes que repetir, no lo sé. ¿Cómo que repetir? A ver, Daniela, el problema es que tú... A nosotros nos dijeron el último día todas las notas de todos los exámenes. Vale, cariño, pero faltan unos exámenes que hay que hacer, mi amor. Yo no sé nada. Es decir, yo no sé nada, yo no sé qué problema tengas tú en el colegio, yo no sé. No tengo ningún problema. Y además también nos han dicho... Lo tienes, pero nos han dicho... O sea, la profesora me mandó un e-mail diciendo que tienes que regresar para hacer los exámenes. Vale. Porque hoy es el día 13, el día 13 tienes el primero. El día 13, el 14 y el otro es el 16. El problema es que nos tenemos que ir a España el lunes, pero ya no podemos volver más, por lo menos hasta verano. ¿Por qué? Porque son exámenes, no me acuerdo. Podríamos irnos mañana, hacemos los exámenes el 13, 14 y 16 y el 17... 13, 14, 16, pero son cuatro exámenes y otro es ya casi en febrero. Entonces no podemos estar yendo y viniendo, cariño, el novio no es un taxi. Que podemos estar yendo ruso a España, ruso a España todas las veces que nos dé la gana. Si es casi en febrero, pues volvemos el 1 de febrero. Dani, me da... No, no. ¿Pero cómo vamos a ver el 1 de febrero? ¿Y qué hacemos con los exámenes? Daniela, escucha. Nos vamos ahora a Rusia a todos los cuatro exámenes, dijiste que el último exámen es casi en febrero. Casi en febrero, muy bien. Entonces, esta final es de enero, entonces el 1 de febrero nos volvemos. Sí, sí, fantástico. Muy bien, cariño, muy bien. Hoy es 11, nos volvemos el lunes. Vamos allí, haces exámenes. Venimos otra vez a finales de enero. Estamos aquí una semana y volvemos a Rusia, Dani. Porque una semana podemos estar aquí más tiempo. Vale, 10 días. Claro, pero... No es más. Escucha, pero primero que no podemos ir y venir constantemente. Pero espere, pero si es que se me lo vamos a Punta Cana. Pues no podemos ir a Punta Cana, cariño. También, papi, yo hemos pensado, puede ser una opción también, que tú vayas a Rusia... A ver, lo que podemos, claro. Con los abuelitos. Y pues no vamos a castigar a Erika si de viajar a Plana Cana. Pero no es justo. Dani, ¿cómo que no es justo? Lo que no es justo con Erika, porque Erika no ha fallado en un solo examen. Pero Erika no ha tenido exámenes. Vale, Daniela. O sea, vale, pero tiene 3 años. Tú también, cuando tenías 3 años, no tenías exámenes. No, Daniela. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Vale, pues ¿por qué no nos quedamos estas semanas? Y así, que nos vamos a Punta Cana. Daniela, la otra opción... No, Daniela, vamos a ver... Pero así de otra manera también verás a Luna. El lunes, el lunes, el lunes es tu primer examen. ¿Vale? Lo que... No tienes que estar preparando. Pero no nos quedamos a Madrid para de ahí irnos a Punta Cana. Pero que... Vamos a ver, Daniela, pero al colegio no le importa que... No le importan tus vacaciones. Al colegio no le importa que tú quieres ir a tomar sol. Al colegio no le importa que a nosotros nos importa que tú tenías que hacer unos exámenes y no los has hecho. Eso es lo único que nos importa al cole, Daniela. Pero al cliente tienes el primer día de cole normal. Y el primer día de cole, media clase no está en casa. Pero me da igual, pero vamos a ver. Justamente porque están los examinadores y te están esperando a ti para hacer el primer examen, Daniela. ¿Vale? Otra cosa, lo que habíamos pensado, lo que habíamos pensado es... Nosotros hemos cogido billetes de avión... Bueno, hemos reservado para el domingo. Es decir, para mañana. Pues si quieres ir sola, allí... Estás con los abuelos, ¿vale? Y Daniela, perdón, Daniela, mami, Erika y yo nos vamos a Punta Cana. Y entonces nosotros podemos regresar un poco antes allí... Porque estás tú. Pero a Punta Cana tenemos que llevar a Erika. Lo que pasa es que tú no puedes irte, cariño. Pero ¿por qué no podemos ir todos juntos? Entiendo que tengo los exámenes, pero los exámenes los puede hacer después de Punta Cana. Tú no entiendes que no... Tú no entiendes que no puedes hacerlo. Porque el grupo ya está lo que les hagan las lunes. Es que no entiendes, Dani. No entiendes. No entiendes. Yo te estoy diciendo... Pero ellos pueden esperar tres días o cuatro días. Dani, me da igual. Me da igual. Y una eternidad o puedes esperar repetir el año y ya está. Me da igual, me da igual. Yo te dije... No, pero no hace falta que vengas aquí. Yo te he dicho... Vale, yo te he dicho que no podíamos ir a Punta Cana contigo. Te lo he dicho ya. Pero sí. No puedes ir a Punta Cana. ¿Qué quieres que te diga yo? Que me invente las cosas ahora. Que te diga que sí, que podemos ir. No puedes ir a Punta Cana porque tienes que volver a Rusia a hacer tu examen de ruso, de inglés, de biología y de historia. Y ching-pum, ya está, se acabó. No hay más discusión. Pero soy el examen de inglés. La profesora dijo que saqué un 5. Daniela, pero... Sésate aquí, por favor. Vamos a ver si entiendes lo que yo te estoy diciendo. Me dijo que saqué un 5. No es... Pero Daniela, pero Daniela, no es el tema... No es el examen final. No escuchas. Tú no escuchas. ¿Tú quieres suspender el año? ¿Pero por qué quieres suspender el año si saqué un...? ¿Tú sacaste un 5? Sí. Fantástico. Pero eso es un examen. Pero te hemos dicho que has faltado a exámenes, cariño. Pero si estuve en el cole todo diciembre. Y noviembre y agosto... Bueno, agosto no. Dani, pero me da exactamente igual. Y los exámenes finales serán solo en diciembre. Daniela, tú no quieres... Tú no quieres escuchar lo que yo te estoy diciendo. Muy bien. El lunes tienes un examen, ya está. Ya está. El lunes tienes un examen. Se acabó. ¿Por qué no voy a ir? Igual, pues me pides el año. Me da igual que no vayas a ir, Daniela. Por supuesto que vas a ir, porque tú mañana tienes un vuelo a las... ¿A qué hora es? A las 12, a la 1. A las 3. Creo que es sobre las 3. A las 3 de la tarde tienes un vuelo a la 3. ¿Has dicho la historia de la biología? Llámala a la tutora ahora mismo. Llámala a la tutora. Venga. Vale. Llámala. Venga, llámala a la tutora. Ya no sé lo que te dicen. Venga, llámala a la tutora. Te devuelvo el año, Ana. ¿Sabes lo que pasa? Que en lugar de tener que ir a hacer exámenes, va a decir que ya no vas, que te va a echar por pesar. No. ¿Y qué quieres que haga, Daniela? Yo no voy a ir a hacer el examen. No voy a ir. Bueno, Daniela, tú tendrás que hacer lo que nosotros te decimos, ¿vale? Si en el colegio nos han dicho que tienes que ir a hacer un examen, tienes que ir. No, no voy a ir. Porque yo he hecho todos los exámenes. Yo he hecho todos los exámenes. Yo he hecho todos los exámenes. Vale, y quieres hacer lo que te dé la gana, Daniela. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Un ratito de placer o repetir el año. ¿Qué quieres ir? ¿Una semana a la playa o repetir el año? Vamos a ver. Una semana a la playa. Porque yo he hecho todos los exámenes y yo no entiendo por qué han sacado que ahora he faltado a cuatro exámenes. Bueno, Daniela, pues has faltado cuatro exámenes o no tienen la nota. Tú imagínate, escucha, Daniela, escucha. Tú imagínate que no tienen la nota, ¿vale? No encuentran la nota. Pero la tienen. Pues no lo sé, Daniela. ¿Por qué dices que la tienen? Porque el último día nos dijeron a todas nuestras notas finales. ¿Vale? Nuestras asignaturas. Pero te lo han dado, te lo dijeron, pero te lo han dado por escrito. No, pero... Pues entonces, ¿por qué no lo pedimos? ¿Pero por qué no lo pediste? Estamos tontos, ¿o qué? Pídelo. Vale, pues le llamo. Otra vez, por sexta vez. Otra vez, por sexta vez. Si no te devuelvo la llamada, o estás ocupada. Pues pido que me lo había pagado. Que me lo envíe, pero cualquier cosa. Daniela, pero si vamos a ver, ¿por qué le vas a decir tú que te envíe una nota si ella fue la que ha mandado el email diciendo que faltan esos exámenes? Pero ella fue la que me dijo que yo había... Yo había... ¿Tú vienes qué, Daniela? ¿Tú vienes qué? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Ir una semana a la playa? ¿O directa? Vale, fantástico. Entonces vamos a estar en el colegio hasta los 20 años, ¿no? Repitiendo años... No, pues entonces no venimos en verano, Daniela. Porque si tú tienes que... Si tú fallas ahora y tienes que repetir el año, tendrás que estar todo el verano estudiando para el año que viene. ¿Quieres que no vengamos este verano? Fantástico. Pues te quedas en Rusia y dedica, mami, yo nos venimos a España. Nosotros vendremos. Yo también vendré. ¿Por qué? Porque yo... Tú vendrás, tú vendrás si a probar hacer cole. Si no a probar hacer cole no me irás a ningún sitio, Daniela. ¿Por qué? Porque no puedo ir a los hijos. Porque no, Daniela. El perú no voy a tener. Vamos a ver, escúchame, Daniela. Escúchame. Tú sabes muy bien que estuvimos antes de venirnos hablando en la Academia de Baile, ¿vale? Para que te hicieran todos los exámenes, para que te pusieran pilas, ¿vale? Sí. Tienes un montonazo de cosas que preparar para cuando llegues. Sí. ¿Vale? Ahora en febrero cuando llegues te van a hacer unos cuantos exámenes de baile. Lo he dicho. Porque, escucha, porque si no estás en el nivel te van a bajar de categoría. Lo he dicho. Lo he dicho. Eso lo entiendes, ¿vale? Sí. Pero el colegio es igual de importante que el baile. Es exactamente igual de importante. Y si te faltan... Ya, sé que es importante, pero igual sí. Y si fallas esos exámenes y repites años es como si te bajan de categoría. Pero no fallan de un examen. Sí, Daniela, pero si la profesora, la tutora dice que tienes que hacer esos exámenes es por algo, ¿no? Tú puedes aquí llorar, gritar, enfadarte, hacer cualquier cosa. Pero tú tampoco vengas y te enfades con nosotros porque nosotros no tenemos mucha culpa. Exacto. ¿Tú crees que yo quiero, tú crees que yo quiero llevarte mañana al aeropuerto de Alicante y mandarte a San Petersburgo tú sola? Pero es lo que vamos a hacer porque yo a Erika la quiero llevar a Punta Cana. Vale, pues a Erika lleva a Punta Cana para mí también. ¿A ti no te voy a llevar a Punta Cana? Sí. ¿A ti no te voy a llevar a Punta Cana, Daniela? Sí, sí, ya tenemos todos los cuatro billetes. Me da exactamente igual, lo rompemos. Pero tú tienes que estar en Lunes, en Rusia, haciendo... No, no lo estaré. No lo estaré. Daniela, lo que tú digas. Yo no lo estaré. Erika, pero... Oye, Daniela, entérate. Yo no estaré en el cole el lunes. Ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Mam, no yo no voy a ir a la escuela en un día. Porque... ¿Cómo no voy a ir a la escuela? La profesora llamó. Antes no había problema. Pero ella llamó a la escuela. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chicas, 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 ¿me podéis escuchar un momento, por favor? ¿Me podéis escuchar un momento? No se entera que tienes que ir al cole. Lo que Daniela no se entera es que esto es una broma. No. ¡Ah! ¡Picaste, picaste, cariño! Así que lunes al cole. Así que lunes. No, yo no... Dani, oye, llegando a España y empezamos con la broma. ¿Viste la colchoneta? ¿Viste la colchoneta? ¿Viste la cámara? Katy, ¿sabes qué? Bueno, yipis. Esperamos que os haya encantado esta broma. Que os hayáis reído de Daniela. Nosotros yo creo que sí, ¿eh? Yo no. Yo no. Y bueno, nos vemos a la próxima. Ser yipis y pasarla súper bien. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.